Música Desde el momento que mis ojos cerraron Te voy detrás de mí, que yo como espina De negar que mis ojos te han llorado Música Por si le moza y para ser la herma linda Te combate el culete y si me dirá Si noche y día quieres estar presente Si me quisieras estar imposible a ir Tú ser felices hasta que cada muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Música Quizás por eso tú llegues a quererme Música Por mi querido que el mundo no es perfecto Música Por mi querido que el mundo no es perfecto Música 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 Si tú pensaras en todo lo que me digo Música Con debías para de ti lo que siento Música Si me quisieras tu serías de mis servidos Hay que olvidarte solamente que esté muerto Mírale, mi misterio, te canto apasionado Mírale, mi misterio, te canto apasionado De tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de esta imagen solamente Ya me despido de tu amor de mi corazón Ay, si te digo por que eres la mamadita Adiós, adiós amor de todas mis amores Ay, no leemos otro día de venir ya Ay, quedó complacido por ahí para las personas que estaban solicitando ese tema Vamos a continuar, a ver si hay alguna otra petición Díganos de una vez ¿Cuál? Una hiena Aquí ustedes mandan y vamos a complacerlo Vámonos Se llaman una hiena para ustedes con mucho cariño Adiós, adiós, adiós